Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A día de hoy, el único club español en ganar el triplete sigue siendo el FC Barcelona. Pues bien, el objetivo de Xavi es poder repetir esa gran hazaña la próxima temporada. Y para ello, ya en la puerta, le está haciendo un equipo prácticamente imbatible. La prioridad de la directiva es hacer un equipo competitivo, pero sobre todo, equilibrado en todas las líneas. Y después de cerrar el fichaje del mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski, toca la defensa. Una fuente cercana al club afirma que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de un espectacular defensa central. Y se va a hacer mediante trueque. Se trata de nada más y nada menos que del defensa internacional francés del Sevilla, Jules Koundé. El fichaje va a ser abaratado por un truecazo. El jugador que va a entrar como trueque para abaratar el fichaje de Koundé por el Barcelona, finalmente va a ser el extremo internacional marroquí, Abde. Jules Lopetegui ya ha dado luz verde a la operación y Jules Koundé va a ser el próximo fichajazo del Barcelona que se va a anunciar la próxima semana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!